Una de las preguntas que yo me hacía cuando empecé en la carpintería era si él podía entintar el MDF, si podía dejar el MDF al mismo color que la madera, pues sí, así es, la respuesta es sí, se puede entintar el MDF, se le puede dar un acabado tipo madera y yo lo hago de la siguiente manera. Ahora, podemos aplicar con una brocha, con un trapo, con una brocha no me gusta aplicarlo porque absorbe bastante material, esa es la forma en la que yo lo hago, vamos aplicando, lo absorbe rápidamente, realmente no me voy a preocupar si quedan manchones porque después se le va a dar, claro, no lo vamos a dejar pues muy feo, ¿no? Ahora nos lo llevaremos a sellar, sentaremos y aplicaremos una segunda mano, pero esta vez con la pistola para que quede un color cerrado parejo, continuamos. Ya tenemos acá el MDF, ya absorbió la tinta, se ve un poco rayadito, esto se puede evitar aplicando más uniformemente la tinta, realmente a mí no me interesa eso ahorita, lo que quiero es lograr un color parejo y se va a lograr ahorita con la pistola. Vamos a aplicar un sellador, dos manos, asentamos y le damos otra pasada. Llevamos la primera mano, esperamos que seque un rato y ahora sí ya le damos la siguiente mano, cruzado. Vamos a sentarlo con una lija de esponja, dos veinte. Ahí está, limpiamos con el calzón que ya no utilizamos. Ah, no se crean, es una playera de algodón, pero sí pudiera, pudiera servir, ¿eh? Ayudando ideas aquí, ¿no? Vamos a aplicar la tinta para emparejar este color, hacerlo un poquito más oscuro y para que se vea uniforme. Le vamos dando otro tiempo de secado, si no tiende a hacerse la piel de, la famosísima piel de naranja. Le vamos dando otro tiempo de secado y pues ya continuamos hasta que nos agrade el color que estamos buscando. Listo, ya quedó. Ahora para fijar ese color, porque solamente es tinta, para fijarlo vamos a aplicar un barniz de poliuretano en la parte de arriba y pues quedaría listo ya.